¡Un nuevo poder se alza en Mordor el día de hoy! Mientras hablamos, la aparición se enfrenta a un gran ejército en las puertas de Zeregos. ¡Sus huestes caerán! ¡Y nadie podrá ayudarlos, banda de inadaptados! ¡Ustedes no imaginan lo que les espera! ¡Ustedes! Hoy disfrutaré verte abatida por los arqueros que entrené. Este ejército sucumbirá ante mis muros. Las hijas de ella la arañarán su parte, y yo estaré con ellas. A sus posiciones. ¡A la batalla y a la victoria! ¡Tenemos proteger el fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que tienes agallas para enfrentarte a mí? ¡Pues te las voy a arrancar! ¡No! 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 ANIQUILADOR. ANIQUILADOR. VE a Minas Morgul y asegúrate de que estés segura. No tenemos las fuerzas para retomar Serghost Entonces la tomaré sin dejar rastro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!